Konnichi wajones amantes del canal Brownies and Dragons Hoy queremos hacer un vídeo especial en el que os vamos a preguntar, casi por primera vez qué es lo que os apetecería que subiéramos Es decir, últimamente estamos subiendo mucho Dragon Quest porque nos está gustando mucho pero nos gustaría dar un poco de prioridad a otras cosas si vosotros lo preferís Así hemos hecho una lista con todos los juegos que hemos estado grabando desde el principio del canal y vamos a hacer una encuesta, que la tenéis aquí, pulsáis aquí el botón y entonces si le dais aquí elegís el vídeo que más os apetece que subamos, la serie que continuemos Así la más votada será la que más prioridad haremos porque tenemos 7 días a la semana nada más y tenemos que priorizar unos contenidos sobre otros Bien, vamos a comenzar con Dragon Quest Dragon Quest es un juego que últimamente estamos subiendo mucho, como he dicho porque teníamos muchas ganas, además está siendo un exitazo en Japón y bueno, nos gusta, además el hecho de que esté en japonés es algo que nos motiva a subirlo aquí porque nuestro canal se creó precisamente para eso, para subir juegos en japonés que a España no llegan y así vosotros podríais entendernos Ahora bien, si veis que estamos pasándonos un poco con Dragon Quest y preferís otras cosas pues las subiremos Bien, en segundo lugar tenemos Digimon Cyber Sleuth Este juego también teníamos muchísimas ganas de hecho os preguntamos hace tiempo si lo subíamos en japonés pensábamos en español, realmente en inglés y es verdad que lo tenemos un poco abandonado pero creemos que ahora la historia va a dar un giro importante y ya vamos a tener más libertad de movimientos y vosotros podréis participar un poquito más Así que si os apetece Digimon, pues también sois libres de elegirlo y a nosotros nos apetece mucho jugarlo Bien, en tercer lugar tenemos Pokémon Fusion También hemos estado subiendo bastante de esta serie, de este juego y ahora la tenemos un poco parada porque el creador no ha continuado mucho es decir, se ha continuado pero en la cuestión de las MT y las MO solo se implantan a partir de las versiones posteriores de hecho hemos de la versión creo que la 2 hemos hablado con el creador para hacer una especie de beta testers y estamos probando la nueva versión así que quizá próximamente podamos subirla todo dependerá de los bugs que haya y todo pero la verdad es que las nuevas mejoras pintan muy bien así que es otra apuesta muy buena este juego está muy interesante además es que vosotros participáis mucho en este juego porque elegéis las fusiones y todo y hay mucha libertad después tenemos Xenoblade Xenoblade hemos tenido una época en la que hemos subido muchísimo contenido y a lo mejor los hay a los que os gusta y a otros que no este juego ya está llegando al final, a la recta final así que si veis que os apetece ver cómo termina porque la historia estaba muy emocionante pues también decidlo y continuaremos con Xenoblade porque está muy bien pero ya le queda poquito para terminar después tenemos Cube Life Cube Life ha sido una sorpresa para nosotros porque al principio nos parecía un juego un poco cutre pero ha dado un giro muy bueno y la verdad es que está muy bien este Minecraft para Wii U y vosotros participáis mucho ha tenido mucho éxito además son pocos los youtubers españoles que se dedican a Cube Life de manera continuada y bueno, Delfa hace el tonto que da gusto lo controla todo y está muy interesante ahora bien, en esta nueva versión ha habido pocas mejoras hay muchas zonas de agua y hay poco que añadir pero nos lo pasamos muy bien construyendo y explotándolo al máximo y si a vosotros os gusta ver cómo podemos aprovechar el juego y lo que nos da de sí el juego pues también podéis votarlo bien, tenemos Animal Crossing Animal Crossing Amigo Party este juego, bueno, aquí tenemos mis amigos que la verdad es que me encantan y como veis da para mucho el juego es repetitivo y no, es una especie de Mario Party pero de Animal Crossing y bueno, es repetitivo como digo pero también hay partidas distintas en cada mes suceden cosas distintas y sorprendentemente está teniendo mucho éxito así que si os apetece ver cómo continúa la partida que dejamos a medias porque la tenemos ahí sin subir pues decidlo y continuaremos subiendo probaremos distintos personajes o incluso los minijuegos las ropitas, etc. bien, después tenemos Project Zero a mí Project Zero me gusta mucho al principio nos grabábamos la cara y luego decidimos que bueno que para oírme gritando pues que no hace falta ponernos la cara pero está muy bien el juego porque es de miedo tiene un toque de miedo tiene historia aunque está en inglés y bueno, como siempre Delfa lo domina perfectamente y lo pasamos muy bien jugando si os apetece ver cómo continúa la historia de nuestra protagonista cómo se encuentra con los muertos les hace fotos y demás pues ya sabéis, votad este juego después tenemos Splatoon Splatoon es un juego que también la verdad que los vídeos que hemos hecho incluso los más cutres del principio tienen mucho éxito y la verdad es que nos gusta mucho quizá podríamos subir partidas en línea podríamos subir el Splatfest no sé, lo que a vosotros os apetezca podemos incluso valorar las armas que hay las nuevas, las antiguas decir cuál es la mejor pros y contras o sea que hay bastante que hacer en Splatoon y nunca nos cansamos hace nada ha sido la Splatfest y esta ha sido mundial así que ha sido muy interesante y podríamos haber hecho un buen vídeo la verdad seguimos bueno, ahora vienen dos que tenemos un poco abandonadas las dos son de Minecraft la primera es Towncraft que es un mapa que la verdad es que moríamos como chinches pero nos lo pasamos bastante bien este es un mapa bastante complicado en el que tenemos que pues el típico de reunir las lanas y demás y luego está el Minecraft Story Mode que es el modo historia de Minecraft que lo tenemos abandonadísimo quizá en parte porque nuestro ordenador se calentaba, quedaba a gusto se reiniciaba teníamos pantallazos azules y se nos quitaban un poco las ganas de seguir jugando pero la historia estaba muy interesante y podemos continuarla en cualquier momento más cositas tenemos el Super Mario Maker que también lo tenemos muy abandonado tampoco le hemos dado mucho pues mucha no hemos hecho muchos vídeos pero sí podemos incluso hacer retos tanto que vosotros nos los propongáis como crearlos nosotros y hacer bastantes cosas divertidas bien, tenemos el Yoshi's Wally World este juego pues no ha tenido mucho éxito lo tenemos abandonadísimo sí que es muy bonito es muy estético pero comprendemos que a lo mejor no os haya gustado demasiado en todo caso también podemos continuarlo aunque ya esté un poco más desfasado y nosotros nos lo pasamos muy bien jugando Delfa más que yo la verdad pero bueno después tenemos Devil's Third y este juego también ha tenido un éxito sorprendente quizá porque primero salió en Europa que en América y también por las partidas en línea el modo historia es bastante flojo y no ha tenido mucho éxito pero las partidas en línea sí ahora bien cuesta bastante encontrar a gente en los modos en línea y es una pena porque Delfa arrasa con su katana y con sus lanzallamas y con todo pero cuesta bastante encontrar a gente ahora bien si queréis que volvamos a subir Devil's Third lo intentaremos y buscaremos a gente incluso miraremos en el plan en el que estamos ahora a ver si podemos hacer a una partida buena porque las hay buenas pero hay que buscarlas después tenemos ya va decreciendo en importancia y popularidad nuestra pequeña serie de mis políticos favoritos en los que nos ponemos en la piel de los políticos de España y nos enfrentamos ya sea en Super Smash o en Mario Kart pero ya decimos esto es más de broma es más esporádico pero si os hizo gracia y os gustaría que repitiéramos lo podemos hacer perfectamente incluso yo que sé ponernos en la piel de otros políticos siempre en tono de broma por supuesto no defendemos a ninguno en concreto finalmente tenemos nuestra categoría de juegos random entre comillas que son juegos aleatorios japoneses normalmente que en España no se conocen que son de navegador o que son muy cutres pero que son bastante surrealistas y que podemos pasarnoslo bastante bien haciendo el tonto eso sí estos últimos juegos que he dicho son bastante menos populares y tampoco tienen mucho que sacarles pero si os apetece también reíros pues haremos una selección chula que os gustará y creo que es todo por mi parte os recuerdo aquí tenéis la encuesta de Youtube podéis votar también podéis votar en nuestro Twitter que también lo pongo aquí por si os interesa la verdad es que no usamos mucho el Twitter de Brownies and Dragons pero creo que es una oportunidad de que le demos un poco más de vamos a decir de vidilla y creo que eso es todo por nuestra parte por supuesto en los comentarios podéis decir todo lo que queráis todo lo que se os pase por la cabeza siempre os los contestaremos y me estoy acordando de que se me ha olvidado un juego el Natsuhiro High School lo siento este juego vale hacemos aquí un lo siento en el Natsuhiro High School lo bueno de este juego es que es en japonés que nos lo pasamos genial jugando pero no sabemos si tiene éxito o no este juego está ya digo en japonés y yo me dedico a traducir tanto el modo historia como hacer siempre plantear la mejor manera de jugarlo para que a vosotros os guste tenemos en proceso un capítulo pero con la cuestión del cambio de grabadoras de capturadoras nos salió mal no se grababa bien y lo dejamos un poco aparcado y esperamos a que vosotros os diréis la opinión ahora sí repito aquí tenéis la encuesta aquí tenéis el twitter podéis comentar todo lo que quieras queráis porque siempre siempre son bienvenidos vuestros comentarios de apoyo de que os gusta determinada cosa que hacemos porque eso nos anima a seguir adelante y a saber que lo que hacemos gusta nada más por nuestra parte aunque Delfa no nos esté viendo así que muchas gracias por vernos por escucharnos y por comentar gracias adiós konichiwa jóvenes amantes de drag bueno ya 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 ya